...de tranquilidad. Sin embargo, tras el empate a uno ante el Betis, los de Montañer deberán esperar para lograr ese objetivo. Al final, reparto de puntos en Anoeta en un encuentro que ha comenzado con claro dominio local. Zulutuza ha puesto en pie a la grada en el minuto 35, pero el balón no ha entrado en las redes. Cuatro minutos después, los de Montañer han tenido ocasión de adelantarse en el marcador en el penalti por mano del Betico Cañas. Sin embargo, el guardameta Fabricio ha adivinado la intención de Aguirreche en el lanzamiento y así la primera mitad ha concluido sin goles. En la remudación, el partido se ha equilibrado. Rubén Castro disponía de esta ocasión en la que Zubicaray, hoy en sustitución del sancionado Claudio Bravo, ha detenido el balón. En el minuto 55, Carlos Vela ha tenido por fin la recompensa a su excelente encuentro. Ha culminado con éxito la jugada generada por el mismo, logrando así su décimo gol de la temporada. Pero la reacción bética ha sido inmediata. Los de Pepe Mell han aumentado la presión y en el minuto 70, a un pase de Jefferson Montero, Rubén Castro ha colado el balón en las mallas de la Real. El partido estaba abierto y ambos equipos han tenido oportunidades de deshacer el empate, pero con el 1-1 definitivo, la Real deberá esperar todavía para alcanzar la tranquilidad. Mejor la miedo las cosas.